Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente con ustedes para compartir la riqueza de la vida de los santos! Dejemos volar nuestra imaginación y escuchando los relatos de los bienaventurados, descubramos cómo también Dios actúa en nuestras vidas. Sigamos explorando el catálogo divino y conozcamos los nombres de los grandes servidores de Dios que se recuerdan en este día, 20 de abril. Santa Inés de Montepulciano, Virgen. San Anastasio de Antioquía, Obispo y Mártir. San Crisóforo, Mártir. San Endón, Abad. San Marcelino de Embrún, Obispo. San Marciano de Aucer, Monque. San Secundino de Córdoba, Mártir. San Teodoro Triquino, Eremita. San Bijón de Frisia, Obispo. Santa Elena de Laurino, Virgen. Beata Clara Bosata, Virgen. Beato Anastasio Pankievitz, Presbítero y Mártir. Beato Antonio Peix, Presbítero y Mártir. Beato Domingo Bernagali, Presbítero y Religioso. Beato Antonio Peix, Presbítero y Mártir. Beato Domingo Bernagali, Presbítero y Religioso. Beato Geraldo de Sales, Canónigo y Eremita. Beato Mauricio Macenrachty, Presbítero y Mártir. Y Beato Simón de Todi Rinalduqui, Presbítero. Hoy conoceremos a una religiosa dominica, que sorprendentemente fue designada abadesa de su monasterio a los 15 años y que dio un gran testimonio de vida con su servicio y dedicación en medio de su comunidad. Ella es Santa Inés de Montepulciano. Inés nació alrededor del año 1270. Hija de la toscana familia Señi, propietarios acomodados del pueblo de Graciano, cerca de Orvieto, Italia. Inés sintió desde pequeña la fascinación de las cosas espirituales. Con cuatro años, ya sabía rezar el Padre Nuestro y el Ave María, y en varias ocasiones prefería dejar los fuegos infantiles para ir a hablar con Dios. Cuando solo tenía nueve años, Inés consiguió el permiso familiar para vestir el escapulario de saco de las monjas de un convento de Montepulciano, que recibían este nombre precisamente por el pobre estilo de su ropa. En Montepulciano, Inés permaneció solo el tiempo necesario para la formación religiosa básica. Admirable cumplidora de la regla, siempre alegre y sin mostrar fatiga, la pequeña religiosa ayunaba, rezaba y hacía penitencia, despertando admiración por su fervor y virtud. Cierta vez, el obispo fue a visitarla, y encantado con Inés, les advirtió a las religiosas. Tened, madres, gran cuidado en criar a esta niña, porque será glorioso su nombre para su patria, como es para Roma la santa de su mismo nombre. Habiendo sido premiada con incontables gracias místicas, su vida de oración transcurría en un continuo éxtasis. En 1283, desde el castillo de Prochelo, llegaron a Montepulciano para pedir el envío de algunas hermanas a su territorio, e Inés estuvo entre las seleccionadas. Se fundó un monasterio con Margarita, su maestra de formación. Vio en ella tanto criterio y seriedad, que el obispo del lugar, con poco más de 15 años, la nombró abadeza. Para asumir el oficio de abadeza, tuvo que ser dispensada por el Papa Martín IV. Inés, aunque muy joven, destacaba por su humildad y el gran amor por la oración, por el espíritu de sacrificio. Durante 15 años vivió a pan y agua, y también por el ardiente amor a Jesús e Eucaristía. Perseverante en la oración, obtenía todo lo que a Dios le suplicaba. En Procheno, Inés recibió del Señor el don de hacer milagros. Los poseídos quedaban libres con solo aproximársele. Multiplicó en varias ocasiones el pan, y graves enfermos recobraron la salud. Pero no faltaron las tribulaciones. Graves sufrimientos físicos la atormentaron por largos periodos. 16 años desempeñó el cargo, y en el transcurso de ese tiempo hizo dos visitas a Roma. Una fue por motivos de caridad muy breve, la otra tuvo como fin poner los medios ante la Santa Sede para evitar que el monasterio que acababa de fundar fuera un día presa de ambiciones y usurpaciones ilegítimas. En la primavera de 1306 fue llamada a Montepulciano donde hizo iniciar la construcción de la iglesia, tal como le había pedido la Virgen en una visión unos años antes, y para lo cual le había entregado tres piedras. Apreciando a los vecinos de Montepulciano el bien espiritual que reportaba el monasterio de Procheno, ruegan a Inés que funde otro en su ciudad, pensando en la transformación espiritual de la juventud. Descubierta la voluntad de Dios en la oración, Inés decide fundar. Será en el monte que está sembrado de casas de prostitución, un lugar de pecadoras, como le llamaban los lugareños, y se levantaría gracias a la ayuda económica de los familiares, amigos y con vecinos. Ha tenido una visión en la que tres barcos con sus patronos están dispuestos a recibirla a bordo. San Agustín, Santo Domingo y San Francisco la invitan a subir, pero es Santo Domingo quien decide la cuestión. Su fundación seguirá el espíritu y las huellas de Santo Domingo, y tendrá a los dominicos como ayuda espiritual para ella y sus monjas. Fueron numerosas las ocasiones en que Inés intervino en la ciudad como mediadora ante los conflictos del lugar. En 1316, Inés, por consejo médico y petición de las hermanas, se retiró a Quianchiano para curarse acudiendo a las aguas termales. Su presencia fue de ayuda para los numerosos enfermos de la localidad, e Inés obró allí muchos milagros, pero la cura termal no trajo ningún alivio a su enfermedad, que empeoró. De regreso a Montepulciano, no se levantó más de la cama. Ya al borde de la muerte, Inés invitaba a las hermanas para que se alegraran porque era para ella el momento del encuentro con Dios, que ocurrió el 20 de abril de 1317, cuando tenía aproximadamente 49 años. De las manos y los pies de la santa, destiló enseguida un líquido perfumado que impregnó los paños que cubrían el cuerpo, e incluso fue posible llenar algún recipiente. El eco del milagro atrajo a muchos enfermos que deseaban ser untados con el bálsamo milagroso. Raimundo de Capua fue confesor en el convento de la santa algunos años después de la muerte de ésta, y con su difusión de la vida y obras de santa Inés, escribe no solo datos biográficos, sino muchos hechos sobrenaturales, y, según él, confirmados por testigos oculares fidedignos, y testimoniados por las monjas vivas a las que tenía acceso por razones de su ministerio. Él describió que el cuerpo se hallaba incorrupto 50 años después de su muerte, y eran muchos los milagros de curación que ocurrían en su templo conocido como de Santa Inés. De estos milagros, hay públicos registros hechos por notarios a partir de pocos meses de la muerte de la santa. Santa Catalina de Siena, nacida unos años después y dominica como ella, será la santa que, profundamente impresionada por sus virtudes, hablará de su riqueza interior. Santa Catalina llegó a afirmar que, aparte de la acción del Espíritu Santo, fueron la vida y virtudes ejemplares vividas heroicamente por santa Inés, las que le empujaron a su entrega personal y a amar al Señor. Resaltó en una carta a las monjas de Montepulciano su humildad, el amor a la cruz, y la fidelidad al cumplimiento de la voluntad de Dios por parte de santa Inés. Pero el mayor elogio que puede decirse de Inés lo dejó escrito en su diálogo, poniéndolo en boca de Jesucristo. Fue canonizada por Benedicto XIII en el año 1726. Oremos para que esta gran maestra espiritual nos alcance el amor por la oración constante. Tú, Señor, que concediste a Santa Inés Montepulciano el don de imitar con fidelidad a Cristo pobre y humilde, concédenos también a nosotros por la intercesión de esta santa, la gracia de que, viviendo fielmente nuestra vocación, tendamos hacia la perfección que nos propones en la persona de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dicen que santa Inés tenía un trato constante y cercano con la Santísima Trinidad y la Virgen por medio de una frecuente oración. De allí brotaban su bondad, su amabilidad, su disposición al servicio y al sacrificio, entre muchas otras cualidades. De tanto hablar con Dios nos empezamos a comportar como Dios. En nuestra vida diaria, la oración debe tener su lugar especial. Si bien es cierto que nos acosan muchos compromisos, cuando tenemos uno del que depende nuestro bienestar general, no lo dejamos a un lado. Es importante que tomemos conciencia que si no damos tiempo a la oración y a la meditación de la palabra de Dios, es muy difícil que nuestra vida tenga esa paz y esa armonía que soñamos. Démosle tiempo de calidad y buena cantidad de tiempo a Dios. Y cuando descubramos el gran consuelo y fortaleza que recibimos, cuando lo buscamos con el corazón, no dejaremos que la oración se quede fuera de la agenda. Más bien, cada momento de la vida se unirá a la oración, porque haremos todo bajo el agrado de Dios. Santa Inés de Montepulciano, ruega por nosotros. Santa Inés de Montepulciano,